Después de derramar glamour en la alfombra roja de los Billboard Music Awards, las celebs nos ofrecieron en el escenario performances épicos, como el de Janet Jackson, quien recibió el premio a Icon Award, o el dueto de Christina Aguilera y Demi Lovato. Si te perdiste la premiación este domingo, no te preocupes, aquí te dejamos las 6 mejores presentaciones de la noche que premia la industria de la música. 1. Ariana Grande interpretó su más reciente sencillo, No Tears Left, To Cry. 2. Kelly Clarkson y el medley con sus hits. 3. Shawn Mendes cantó In My Blood. 4. Y qué tal ZEDD, Maren Morris. 6. Y la cantante del momento Dua Lipa interpretó el hit New Rules. 6. Y la cantante del momento Dua Lipa. 7. Y la cantante del momento Dua Lipa.